Música ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Hoy quiero presentarles a todos ustedes Las personas que trabajamos en el Kite del Mojado Así que para que ustedes conozcan un poquito más Acerca de lo que son nuestras vidas personales No todo, porque vas a ver que es peligroso Hola, mi nombre es Lorena Soy de Pared Salvadoreños Nací en la ciudad de Boston Lo que yo trabajo es en Medical Records Mi nombre es Eric Salvadoreño, 100% Allá de Chilton Chilton City Pues nada, tenemos aquí ya Viviendo bastante tiempo por acá En Massachusetts Mi nombre es Johnny Mezcla Soy de El Salvador, de Xuchitoto Y actualmente estoy trabajando como dije aquí En Worcester, Massachusetts Mi nombre es Javier Cruz Soy de El Salvador Mi oficio es recoger latas Andar buscando latillas en una carretilla Porque ese es mi trabajo acá Mi nombre es Martin Sánchez Soy originario de El Salvador Y del Departamento de la Libertad Trabajo en una factorilla Se llama Puegas Operador Mi nombre es Mauricio Del Cid Con cariño en la serie El Teddy Soy salvadoreño Bueno, resido en la ciudad de Boston Y pues mi trabajo es carpintería y pintura Mi nombre es William Anderson Soy de Santa Lucía Lobaco Cabañas El Salvador Me dedico a cortar pelos Soy el barbero En Worcester, Massachusetts Mi nombre es José Francisco Álvarez Soy salvadoreño Soy mecánico profesional Me gradué Fui a la escuela de mecánica Mi nombre real es Vladimir Cruz Soy salvadoreño de nacimiento Y soy pintor profesional Profesional Me pareció algo excelente Haber trabajado con ustedes fue algo excepcional Vergonísima Chistosa Controversial A la misma vez dramática Y algo que creo que a todo el mundo nos ha pasado Hay muchas personas que creo que se pueden identificar igual que yo Acerca de esta miniserie Relata lo que muchos vivimos en el momento de la travesía del Salvador para acá Y también como una persona puede cambiar ya estando acá Es una historia muy bonita contada por Cristian Bueno, es algo que sobre a él le pasó Y espero les haya gustado Y pues con mucho cariño para ustedes Fue un placer ser parte de esa serie Porque la verdad que demuestra lo que en realidad nos pasa a muchos Cuando decidimos venir a este país Y pues así mucha gente no Es como se puede dar cuenta de como en realidad es la vida acá La verdad me gustó todo lo que hicimos Me divertí Me saqué el estrés Actuando aunque no lo hacemos profesionalmente Pero pues algo me entienden Que a uno le sale Y le gusta hacer esas cosas Gracias pues porque me tomaron en cuenta Cristian Cruz me tomó en cuenta ¿Me entienden? Pues me pareció algo bueno Porque te ayuda a desestresarte Ayuda a hacer reír a la gente Y tal vez hay gente que está en su casa triste Mira el video Pues es algo como que nos pasaba a nosotros también Que nos mirábamos y nos distraíamos Y gracias a Dios ahora estamos en el proyecto Si me gustó la serie Porque estoy contando algo verdadero El 90% de lo que es mi vida O lo que fue mi vida Que hubiera más lugares donde pudiéramos ir a grabar Bueno prácticamente podría decir que has cubrido todo Cuando mi episodio termina Ese suspenso que en el que lo dejaste Darle continuidad Enfocarte más en darle continuidad a eso Nuestro trabajo no tenemos mucho tiempo Cambiaría un poco de mi tiempo para grabar Cambiar a Johnny Mezcla por alguien más No sé Poder meter al Tracy Que era alguien que no lo conoce Pues que hay personas que dicen Voy a salir en tus videos Y luego ya no quieren Y luego se grabó un capítulo Y cuando ya se grabó ese capítulo Pues ya no se pudo sacar al aire Porque la persona dijo que no El papá le dijo que no La novia, el marido, el damo, lo que sea Dijo que no Entonces no me gusta Lo que no me gustó de la serie Es que ciertos episodios Fueron muy cortitos los videos A mi me encanta el público Me gustan las opiniones de las personas Lo único malo es que Las críticas eran demasiado pesadas Obviamente no soy profesional Al principio cuando yo todavía no era parte No estaba dentro de los videos Una de las cosas que no me gustó Es que sí, como que se demoraba mucho En llegar al próximo capítulo Aunque quizás por parte de la persona Que lo está haciendo es bueno Porque deja esa incógnita en una persona Hubo mucha irresponsabilidad de las personas No estuvimos unidos Hubo muchas personas De que dieron su palabra De salir en estos videos Y no lo hicieron Tampoco me gustan los malos comentarios Que pone la gente Que lo ofenden mucho a uno Y tal vez uno lo hace por reír a la gente Y no por que lo maltraten Lo puteen a uno Digamos en el amor Donde yo estuve saliendo Como una persona Que estaba adictiva A los vicios Me identifico en el caite de mojado Más que todo Toda la historia Todo lo que pasa Sentí un sentimiento Muy grande Porque todo lo que se sufre Todo lo que se viene Uno a sufrir acá Para mí En mi persona Yo lo puedo decir No es porque me crea grande Pero yo también sufrí todo eso El capítulo 12 Es donde demuestra Cuando uno deja las amistades En nuestros países Uno siempre les promete Que les va a ayudar Y que cualquier cosa O cuando más llegue yo allá Yo te ayudo Pero la verdad es que Cuando tú vienes a este país Y te das cuenta Que no está fácil la situación Que a veces Ni uno puede acá Pasarla económicamente Como que quisiera ayudarlos Pero a veces no puede Me identifica En los primeros capítulos Que grabaron Cuando él venía para acá Para Estados Unidos Porque similar a él Me pasó a mí Fíjate que uno de los episodios En el que yo sí me sentí Un poco más identificado Es en la parte Donde a Cristian No lo aceptaban Los padres de la muchacha Por su estatus A veces te menosprecia A la gente Por no estar en el nivel Que quizás ellos están Bueno, en lo personal Yo sí me identifico con todos Porque yo viví Todo eso Y siento tristeza Porque no todos Traemos esa mentalidad De superarnos De avanzar en la vida El 80% viene a joder A vacilarse su tiempo Su dinero Y cosas que nosotros No sabemos valorar Entrar a este país A Estados Unidos Y pues derrochamos El tiempo El dinero Y cuando acordamos Estamos de vuelta En nuestros países Y sin un 5% Así como salimos Entramos otra vez Me identifico en la serie Del Kite del Mojado Porque es algo Que como que se estuviera Contando mi vida Algo que yo viví Por el camino También igual Idéntico Al de la serie Me gustaría que salieran Más mujeres Más mujeres que hombres Se divierte más Uno de hombres Viendo mujeres Me entienden En las escenas Tocando y todo Si se puede Si se puede tocar Yo era mejor Claro Me gustaría que vieran Más chicas Para sentirme más En grupo Me gustaría que trajeran Chicas a la serie Sí porque Para llamar más la atención Quisiera que Como el doctor La receta ¿Verdad? Para que Pero aquí hay mucho egoísta Aquí en la serie Que más millones Todo quiere para él Y egoísta Claro que sí Porque Pienso yo que se pusiera Un poco más emocionante Tú sabes que las chicas Pues le dan un toque A las cosas Y pues eso Pues Sería mejor ¿No? Hay chicas Pues ahí está el ambiente Y todo Disfruta más Y de paso Pues ¿Quién quita? Podemos meter mano En alguna por ahí Pero no Tranquilo Claro que me gustaría Que inviten más chicas Y que se animen Sin miedo Pues esas Me gustaría que hubieran mujeres Divertidas Controvertidas Que fueran buena onda ¿Me entiendes? No que solo lo hagan Por simple compromiso De que Ok vamos a salir En un video Y No 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 Tienen que ser divertidas Tienen que ser mujeres Con ánimo Que ellas quieran Mismas Tomar Porque esto es una diversión Esto es para relajarse Para Desestresarse Obviamente Guapas y todo Pero Hacemos lo que podemos Invitamos a personas Las que Colaboran con nosotros No podemos pagarle Una modelo Para que venga Y trabaje con nosotros Porque no vivimos de esto Yo pienso Que él es una persona Llorando Bien culera Iba a decir Ya leí los labios Pienso que es una Una gran persona Y es una persona Bien chistosa Tiene ambiente Fue un gran placer Haber trabajado con él Pienso que es un tipo Buena onda Porque Chistoso Cómico Cabrón También de vez en cuando Cuando dice Sus cosas ahí Pero Sí, pues buena onda Tranquilo Me lleva Mira Yo al principio Yo pensé que era alguien Como Como te digo Alguien egoísta Por decirlo así Alguien de que No No apoyaba a la gente Llegué y lo conocí Y ahora pues Yo puedo dar fe De todo Lo que miras de él Él es alguien Que ayuda A la demás gente Sin pedir nada A cambio Eso es lo bueno Me gusta eso de él Pienso que es una persona Que Cómica Que hace reír a la gente Y es bueno Para la juventud Mucha gente me pregunta Hey, mira Y Cristian Cruz Y yo les digo Hey, desde mi cantón Porque lo toma en cuenta A uno A uno Que es de allá De allá mismo ¿Entienden? Y me alegro de eso Me da alegría Ver que él ha prosperado En lo que hace Cristian Cruz Un mejor conocido Machete Para ustedes Lo primero creo que Soy la persona Que lo conozco más Además de ser familia mía Siempre ha sido una persona Siempre con aquella alegría Con aquel carisma Y de verdad Nunca pensé Que podíamos hacer esto juntos O que él me podía tomar en cuenta Para mí es una gran persona Y de verdad No lo digo porque sea mi familia No lo digo porque él puede estar enfrente No lo digo por las críticas Sino que lo digo simplemente Porque de verdad De corazón El muchacho se merece esto Y para mí Felicidades Éxito Y en cualquier cosa Pues yo lo voy a apoyar Al principio decía No, ese tipo se la pica O que se yo Decía yo Pero la verdad que no Ya cuando fui tratándolo Y todo Pues me ha demostrado Que es otro tipo de persona Es alegre y todo Y la verdad que la pasamos bien Porque disfrutamos Y todo Y lo mejor de todo Pues que siempre trata De llevarnos nuevas chicas Y pasarla bien ahí Bueno Como parte de familia Y como parte de amigos Pues Es un ambiente único Bueno Una persona Ya muchos lo conocen Que siempre está ahí Con su machete Así que ya saben Que si no les gusta Pues Va a pegar su pumazo Inteligente Y Con creatividad Una persona de creatividad Si ha creado esta serie Pues porque tiene creatividad Y además humilde Hay algo que Christian Cruz Toma en cuenta Es la lealtad Hay que ser leales en la vida Si uno tiene lealtad Hacia la persona Con la que convivís Con la que dialogás Con la que pasas el tiempo El significado de la lealtad Es algo muy grande Y para mí La lealtad es buena Seas mi amigo Seas mi conocido Seas mi compañero de trabajo Seas lo que sea Para mí es importante